¡Híjole, Pancho! El día de hoy nos vamos a divertir con dos amigas que son, ellas las llaman Besties, Ana Pau y Mariana. ¿Tú las conoces? Sí, Ana Pau sí la conoces, a Mariana es por primera vez, pero vamos a ver qué nos cuentan aquí en Pensando en Grande. ¡Órale, Pancho! ¡Prepárate, Pancho! Empezamos el chisme porque ya estaba yo instalada en él y platicando con, no la van a reconocer, espero a ver si encuentran por ahí una foto en producción, ahora me voy a poner, de Ana Pau. ¿En qué año, cuantos años tenías cuando veniste la primera vez a Ana Pau? Tenía como diez, no, nueve. ¿No menos? ¿Como catorce o qué cuantos? No, entonces, tenías, estabas en tercer año, eras una pequeñita, vean nada más, ya está en sexto. ¿Y Mariana, tu primera vez? Hoy. Hoy, ok, apenas, nuevita, nuevita. Ya están grandes, ¿en qué año van? Sexto. Ándale, ya van a entrar a la secundaria, espérame tantito. Unas niñas de sexto año, porque, ¿en qué, cómo las podemos considerar ahorita? Niñas, adolescentes, ya voy pa' adulto, espérame tantito. ¿Cómo se les, cómo les gusta que les digan ahorita? Niñas. ¿Niñas? ¿Ah, todavía? Niñas. Ay, sí, porque todavía quieren juguetes, ¿no? Sí. Hay que aprovechar. ¿Hasta cuándo vas a aprovechar, Ana Pau, en el asunto? Pues, hasta que se pueda. Hasta que se deje, hasta que el cuerpo aguante. Tú vas a seguir diciéndole a papá y a mamá, soy niña, soy una niña. A ver, ya van a entrar a secundaria, las cosas van a cambiar. Todavía se las voy a dejar en sexto, ¿ok? A niñas hasta sexto. Pero unas niñas de sexto año cambian los gustos. No es la misma tercera de primaria que sexto año. ¿Qué nos gusta ahora? ¿Qué nos gusta? ¿Oyeron el qué nos gusta? O sea, ya lo estoy diciendo. ¿Qué nos gustan las niñas de sexto? Los niños. Ah, los niños. Sí, ya cambia el gusto, ¿verdad? Sí. ¿Y empieza el gusto por los niños? Desde antes. Ah, desde antes. Ah, desde antes. Discúlpenme. Bueno. Además, cuando los niños y las niñas son bonitas, pues, uno no puede dejar de decir tan bonito y tan bonita, ¿verdad? Aparte de los niños, ¿cómo cambia el gusto de la moda, del estudio? ¿Cómo cambia el gusto? Pues. Porque con los niños va cambiando la moda también y ahora ya por hacerme más bonita o más bonito, ya no uso los tenis todos horribles, rotos y los shorts que no los lavo en tres días, sino ya. Pues de la escuela, pues de la escuela ya antes era como, sí, escuela y ahorita ya es como, no, escuela, no. No, escuela. ¿Por qué no escuela? Es que, o sea, sí está padre estar con tus amigos ahí en el chisme, pero ya en sexto ya es muy difícil con lo de Cambridge, así. Ah, caray, ya del estudio se huele más rudo. Eso no nos gustó el, o sea, estamos en una etapa donde queremos divertirnos, ¿sí? Queremos empezar a, queremos empezar a salir a fiestas. Ajá. ¿Qué tal? ¿Por qué queremos empezar a salir a fiestas? Para ser más populares, ¿no? Para ser más populares, ok, ¿para qué más? ¿Por qué ser populares? A ver. Para que todos te conozcan. Todos te conozcan. Saben que están en un programa de televisión que va a más de 20 países, ¿verdad? Este. ¿Qué creen? Que todo el mundo los va a conocer, ¿pueden decir hola? Es un momento, es un momento. Hola, es eso. Estoy obsequiando un momento, perdón. Entonces, para ser populares, todo el mundo te conozca. ¿Y por qué todo el mundo te tiene que conocer? Para que sean tus amigos y seas popular. Y ahí digas ahí, como ahorita vas en sexto, y ahí en la prepa así como, hola, ¿cómo estás? Ahí cuando todavía sigues en sexto. Ah, o sea, ok. Ahora, ¿saben que ser popular tiene una responsabilidad? Sí. ¿Cuál es la responsabilidad de ser muy popular? Ah, no, ah, no, bañarse diario, ¿cómo que te saluda mucho? Pues tener la ropa limpia, ponerse perfume, estar bonita, si no nos sirve. Sí, hay que ser bonito, ni modo, porque imagínate, vas por la prepa, ¿no? Por la, adiós, adiós, pulana, adiós, vengan, adiós, utana. Y no te has bañado, y no te has arreglado, pero otra cosa, también debes de ser inteligente. ¿Y cómo serás inteligente, niña? Pues estudiando, poniendo... ¿Estudiando qué? Lo difícil ahorita no se actúa. O sea, estamos estudiando. ¿Qué les cuesta menos trabajo del estudio para... Formación cívica y ética. Y español. ¿Cuál? No, español. Sí, formación cívica y ética. Formación cívica y ética. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Español. ¿A las dos les cuesta lo mismo trabajito? Ajá. ¿Son amigas? Somos best friends, mira, te saludo. Ah, bestia, ah, ah, ah. No, 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 otra vez, otra vez, porque se me gustó que iba a aprender cómo estuvo el asunto. Así se... No se ha visto ese. No, eso está tiernísimo. A ver si tengo una best friend que quiere hacer un saludo conmigo, porque eso no existía en mi época. No. Eso es... Eso es nuevo. Las best friends no nos saludáramos así. ¿Si acaso así? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? O sea, luego también creo que traen pulseras iguales y luego collares iguales, ¿no? Ahora, son best. Hace ratito antes de empezar. ¿Desde cuándo son best? Porque les digo, voy a retomar. Desde sexto, desde inicios. Ah, o sea, apenas. Sí. ¿Las best friends se hacen rápido? O sea, tú puedes ser best que alguien me haces click o cómo es eso. Es que depende de las personalidades. Si es como tú, pues, entonces ya luego luego es tu mejor amiga, pero pues si no te cuesta trabajo. ¿Cómo descubres que es que alguien como tú? Porque también eso pasa, o sea, en sexto ya empieza a desarrollarse un poquito ese sentido de que te ubicas más con determinadas personalidades, ¿no? Ya te haces más en radio. Por las formas de pensar. Ajá. Formas de pensar. O de hablar. Porque es que, déjenme contarles, antes de empezar, estamos aquí en el pleno lavadero, ¿verdad? Como buenas mujeres, que tú naciste en León. ¿Cuánto tiempo tienes en Querétaro? Como ocho años. Explícale a la gente dónde está León, porque es que, bueno, perdón, muchas gananas, ahorita vamos a ese punto. Este, este, en Guanajuato. Ok, ¿está en Guanajuato? Ajá. No sé. ¿Y qué hay en León? Ropa. ¿Ropa? ¿Zapatos? ¿Zapatos? ¿Zaulets? ¿Zaulets? Hombre, ¿qué tal? Como buenas mujeres, sabemos que hay zapatos, ¿verdad? Perdón. ¿Y se vienen a vivir a León con tu familia? ¿Vienes para acá? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero estamos en León, luego nos fuimos un rato a México y después a Querétaro, pues, porque aquí hay un poquito más de seguridad y, pues, aquí de que tiembla, tiembla. Pero de que no se siente tanto, pues, no se siente. Bueno, eso ya, los temblores, ¿verdad? La andamos sacando a los temblores, sí, es verdad. Pero, este, tú, Mariana, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? En Querétaro. En Querétaro, ok. Tú sí eres queretamita, pero tienes una mezcla cultural, digámoslo así. ¿Por qué? Porque mi papá es de Argentina. Es argentino. Saluda al papá de Argentina. ¿Cómo se llama papá? Marcelo. Marcelo. Saluda a Marcelo. Papá. Papá Marcelo. Eso. ¿Y luego? ¿Y mamá? ¿De dónde es? De... De... Mamá. ¿Dónde es mamá? De Torreón. Ah, de Torreón, del norte del país. Ok. ¿Y cómo se conocen? Mirá, dime, qué historias. ¿Te sabías el chisme de la bestie? No. Ah, o sea, son besties y mua, mua, mua. Y no sabes de dónde. No, no, espérate. Ahorita nos vamos a enterar. ¿Cómo se conocen? Eh, mi papá se vino a vivir a Querétaro y mi mamá también y se conocieron en una casa. O sea, mi papá vivía en la casa de enfrente y mi mamá en la de enfrente y... ¿Se conocen aquí en Querétaro? Ajá. Querétaro es precioso, déjame decirle a la gente que tiene que saber eso. Entonces, vamos, ahí el asunto, digo, hay cosas de cultura que cómo se vuelven ustedes besties. Ya te di otra información de tu bestie. O sea, las besties tienen raíces argentinas y comen chimichurri y todas esas cosas. ¿Y sí te gustan? Sí. Ah. ¿Tú has comido chimichurri? Pues vamos a su casa a comer chimichurri. No me gusta chimichurri, está buenísimo. Está buenísimo. Ahí vamos a ver. También las besties tienen diferentes gustos, tampoco siempre todo igual. Ah, o sea, también tienen diferentes gustos. Sí. Vamos a verlo igual. ¿Ok? Primero. ¿Dónde encajamos? ¿Por qué dijimos, somos besties, me caes bien? Pues en la escuela. Ajá. ¿Yo? Fui la que habló porque yo nunca me... Ah, no, es que... Miro... Háblale aunque sea por teléfono, mi niña. Es que una amiga nos empezó a juntar, entonces desde ahí pues ya nos hablamos solas y todo así. Ok, y hicieron click, se dieron cuenta que les gustaban las mismas cosas. ¿Cómo qué? Sí. ¿Cómo comer? Porras. Porras. La gimnasia. La gimnasia. La pizza. La pizza. A mí también, digo, pues digo, si me pueden invitar cuando se subes. Sí, digo, sí me gusta. Sí. Sí me gusta chimichurri, ¿eh? Sí me gusta, sí me gusta chimichurri, como de que no. Entonces, la comida, las porras. Explíquenle a gente qué es porras, porque digo, porras, yo sí de que es porras. Es como acrobacia, pero también lleva baile, hay muchas formas de hacerlo. Ah, bueno, ahí vamos, bien. Este, también tienen el mismo gusto por el deporte, el estudio, veo que no les gustan las mismas materias. Ah, pues, más o menos, formación es la que sí concluimos más. Formación. ¿Y por qué no se forman? Ah, no, no es la formación. No. ¿Por qué la formación no les da, hombre? No. Pues, es que también todos tenemos diferentes gustos y somos diferentes. Y en la forma, ¿pero qué les enseñan ahí? ¿Información o qué onda? Pues, el plato del buen comer. Ajá. ¿El qué? El plato del buen comer. Valores. Valores. El plato del buen comer. ¿Y qué es eso del plato del buen comer? Espérenme tantito. A ver, viene de ahí. Este, cuando lo de fruta, verdura, carne, pescado, cereales. O sea. Granos. Granos. ¿Qué hay que comer para estar saludable? De todo un poco, también las grasas te ayudan. ¿Pero eso se los enseñan ahora en el sexto? No. No, o sea, ya lo sabíamos, pero lo estamos repasando también. Ah, ok. ¿Y eso no les gusta? Sí. O sea, sí nos gusta repasar, porque ya lo sabemos. Ah, entonces ya, como aburridón. Ok. Entonces, el ejercicio es tal para que nos entre el vestido, el short, el pantalón, la blusa bonita. Luego ya, o inflacamos y ya no nos entra, porque pues ya, ya se nos cae. No, se nos cae todo. No, no, no. Nada de caídas. Todo tiene que estar en su lugar. La ropita bien puesta, nada de que andar callándose los pantalones, ¿verdad? Ahora, este, ¿qué otra cosa coinciden que no, o que sí les gusta mucho? Más bien, vámonos por el sí me gusta. ¿De qué? O sea, ¿en qué modo? De ropa, por ejemplo. Pues, como esas playeras, las ombligueras. ¿Sí? Los shorts, los converse. Ahora, ser bonita, ir a las fiestas. De la música. 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 Eso, ya las fiestas, en la música. Ahora, ¿cómo son las fiestas de ahora? Con reggaetón. Con reggaetón. Con reggaetón, eso es lo principal para una fiesta. Si no hay reggaetón. Oye, a ver. Exacto. A ver, a ver, a ver, a ver. Regresenme el café. O no voy. No, no, pero. O sea, a mí me llevas ahorita a una fiesta y salgo corriendo. Me espanto. O sea, entiendan. Se dan la generación, niñas. O sea, vale, ¿no? O sea, también hay canciones fuertes, pero esas no son. A ver. No las escuchamos tampoco. Yo en mi época oía, este, los Beatles, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, ah, ah. Ah, o sea. Bueno, o sea, sí, sí los he visto así, que caminan en no sé dónde, pero no los conozco. Están muertos. No, no, no. Los dos no están muertos, dame chance, te van a... Ringo se puede infartar y Paul McCartney también ahorita. No, los otros sí, ya pasaron la mejor vida, ¿verdad? Hombre, nos estamos divirtiendo tanto con Ana Pau y Mariana que vamos a un corte y regresamos rapidísimo. No se muevan. Pancho, regresamos, así que seguir con el programa de Ana Pau y Mariana. ¡Vámonos! ¿Qué saben del rock and roll? Pues, pues yo, ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí la llevas, como que, ¿qué sabes? Pues, como que nada. No, entonces, es lo que yo les digo, yo ahorita el reggaetón, pues no, 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 no. No más no. No lo conozco, pues no lo conozco. Además, para bailar, ¿no se les quiebra la cadera? No. Pues no, porque la entrenamos. Parece que se les van a quebrar las piernas, hombre, niñas. Se nos pone fuerte. Ah, es como para endurecer, como una especie de hawaiano para que agarre un fuerte. Ah, ok. Pero, pero con más movimiento de todo. ¿Mueves todo? Mueves todo, literal. Oh, entonces es una parte como aeróbica, como si fuera... Algo así, pero... Oye, es que está muy difícil, yo creo que se quiebran. También hay otras cosas. Si yo las invito a una fiesta y les pongo rock and roll, ¿bailarían? No. Yo las iba a invitar. ¿Cómo? Yo las iba a invitar. Mira, todo el mundo protestó, ¿cómo trajeró? No saben lo que es bailar. Ahí sí movían el esqueleto. O sea, nada más lo hacían así. ¿Y saben qué? El rock and roll era más como porras. No. Para nada. O sea, sí en vueltas y giros, pero no ahora. Comparado en apretarse, que la producción no podía... Ya cambió mucho el rock and roll a las porras. Ya, o sea, mucho. Mucho. Nada que ver. Nada. Ok, entonces la música, las fiestas, estamos un poquito desfasados en el asunto. Sí. Sí, reggaetón. Ok. El reggaetón está muy bueno. Está muy bueno. Oigan, ¿qué dicen papá y mamá? Porque su papá y su mamá no son de reggaetón. No, entonces vamos por épocas, ¿no? Pues, este, pues así que digan, ah, pues está muy bien, pues no, o sea, también hay canciones que no nos dejan, pero pues luego hay canciones que dicen, bueno, está bien por el hermano mayor. Ah, ¿tienes hermanos mayores? Yo sí. Ah, es que ahí viene, ok, hay una generación antes. ¿Qué les dicen sus hermanos mayores al resto? De hecho, él es el que las pone. Y de ahí aprendí todo esto. ¿Cómo se llama el hermano mayor? Emiliano. Emiliano. O sea, se hace, este, estás, eres maestro de reggaetón. O sea, maestro. De canciones, o sea. Ah, de canciones. Todas las, el playlist lleno de reggaetón. Ah, ok, ¿y baila o nada más las escucha? O sea, si baila, las hace, como. Ah, no, ah, o sea, mucho reggaetón y no baila Emiliano. Mira, Emiliano, tienes que aprender a bailar, aunque sea, ah, hay otros ritmos, hay salsa, hay cumbia. O sea, ya fuimos a ver a J Balvin, pero pues como que. ¿A quién? A J Balvin, es el reggaetonero. Ah. A mi gente. No, pero él se le dé despacito, a ver, yo les digo de, de este. De Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Maluma, ¿qué más? Yo creo que nada más me sé Maluma, porque dice, porque lo ponen en las bardas, pero no nada más, o sea, fédense. O sea, si hay mucho, la música ha cambiado mucho, ¿no? Pues sí, porque pues ahora ya son como más. Díganme una música antigua. ¿Qué hubo? Ajá. Pues este, ¿cuánto calienta el sol? ¿Cuándo? Muy antiguo. Ah, espérate, no es tan antigua, Mariana, dame chance, digo, estás abusando. A ver. Luis Miguel, que acaba de venir, se infartaría ahorita. Una canción de Luis Miguel, una de esas desde... ¿Muy antigua? ¿Cuándo estaba chiquito? ¿Cuándo? Boleros. Ah, boleros, mira. Ah, boleros, boleros. ¿Qué otra? Ya sabía. Dime un bolero. ¿Qué es eso? Ahorita lo voy a abrir. ¿Cuál? Es un marquito. Ese es un velero. No, o sea. Bien, hashtag bolero, velero. No, te amé. Te amé ahorita todo mundo. Bueno, los panchos se han de ver amado ahorita. ¿Qué es un bolero en México? Hay dos cosas. ¿Un tambor? No sé. ¿Un bol? Se ve que... Sí. ¿Nunca han ido al parque? ¿A que les den bola? Ah, ya, ya sé. Ah, esos rollos que giran. Que le... Algo así, ¿no? Que le hacen... Ese es un valero. No, no. Señores, estoy... Estoy en lo máximo con estas niñas. A ver. Uno es un valero. Otro es un bolero. Y otro es un velero. Y ese más escribe diferente velero que bolero. Oh, ok. Hashtag velero. Me voy a... Al amar me fui. Ahora sí. A ver. ¿Qué es un bolero? Bolero. Bolero. En la tradición mexicana. ¿Un bolero nunca les han dado... ¿Limpiado los zapatos? Ah, ya, ya, ya. Los que están... Ahí que la hacen. Ya, 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 ya. Los que te limpian así que... ¿Qué va a decir la gente de allá de otros países? Díganle a la gente de otros países. Pues también va a decir... Discúlpense ahorita por sus tradiciones mexicanas. Yo, yo quiero decir. Discúlpate. Eso. Perdón. Este... Discúlpase, Mariana, por favor. Vamos. Discúlpate. Perdón. Ok, muy bien. Ahora di lo que tengas que decir. Vamos. Este, son cuando vas al centro y... Bueno, no al centro. O sea, todos lugares. Todos lugares. Más al centro. Te sientas en una banquita y te hacen así. Tienen trato. Y hacen ruido. Así, como... Así suena. Digo, así suena, lo siento. A veces. A veces. Ahora. Entonces, íbamos en el bolero, en el bolero, en el balero. Ok. Todas esas... Fíjense de una sola palabra lo que acabamos de hacer. Todo es el rollo. Todo un diccionario. Moda antigua. ¿Qué se ponían sus mamas en el... Vamos, ajá. Este, ombligueras. Ombligueras. Pues sí, siempre han existido para el calor, ¿no? En la playa y eso. A ver, acuérdate de artísticas en los de estos. Artísticas. Los vestidos. Ah, los que usaban como un muño así en la cabeza. Que la hacían así como esa que sale así en una harina. Ah, flan. Como la que sale en una harina así. Ah, ya sé. Una que sí, una... Ajá, que tiene el muño aquí así. Es como una mascada, ¿no? Una pañoleta. Una pashmina. Ok, una pashmina. ¿Qué es una pashmina? Yo. ¿Cómo una pashmina? ¿Yo? Sí, ya hablaste. Habla ahora. Es una cosa que te pones así para que te cubra. Pero tiene... Es muy delgadita. Delgadita. Las pashmina. Vamos a hablar de moda, mis niñas, porque exactamente... ¿Ustedes qué van a hacer cuando sean grandes? Yo. Ajá. Este, actriz de Netflix. ¿Artriz? Ah, no, pues sí sabes bien, ¿verdad? ¿Sí pagan bien? Obvio. Obvio, entonces que me contraten. Bueno, o sea, si eres una de esas que sale atrás de la escenografía, así que estás ahí. Pero te pagan. ¿Papel principal? Pues sí, pero menos. El papel principal es como 10 mil pesos. Ah, este es... ¿Cómo es? O sea, así pagan. Productor, ¿no habrá modo de que así paguen aquí también? Digo, porque ya me están ganando aquí la chamba. Espérense. Ok, actriz de Netflix. Ok. ¿Y de teatro, de cine, de...? No. No, de cine, de cine. De cine, ok. O sea, perdón. Ahí para que cuando pasen la calle... Mamá, este es la actriz mariana. Creo que actriz de cine ganan más, ¿no? Sí, actriz de cine ganan más. Mira, aquí te lo están diciendo los comunicadores. Mi niña, ponte al día, porque si no, en vez de hacerle así, va a ser... Y te vas a ir para tu casa. No, 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 ok, actriz. Bien. Ahorita voy a empezar, porque ¿dónde vas? ¿Tú qué vas a hacer? Sí, de todo un poco, pero no. Nada más los trabajos que paguen bien. Nada más eso. ¿Como cuál? Sí, pero pues de todo un poco, igual te digo, va a... Cirujana plástica. Ay, no, 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 no. Ah, va, de todo un poco. No, 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 dios todo eso de doctor, no sé, no sé. Sí, sí, sangre no. Ay, no. Sangre nada más en las telenovelas, así. Ah, de amor, ajá, sí. Bueno. ¿Qué vas a hacer de todo un poco? Pues igual podemos trabajar juntas. Actrices de Netflix. Y youtubers. Ah, hablando de eso, aquí tenemos una youtuber. Anda. No, espérate, ahorita, a ver, vamos viendo youtuber. Tú, Pepe, ahí te esténate, porque tú no vas para ningún youtuber. Ay, ¿a poco eres yo de youtuber? Sí. ¿Y cómo se llama tu canal y qué haces en YouTube? Yo se las digo. Am, am, Mariana. ¿Ah? Es que le iba a poner am, Mariana, que significa soy Mariana, pero le puse doble am, entonces pues ya no lo puedo poner. Ay, hombre, bueno, pero no importa. ¿Y qué haces en YouTube? ¿Qué dices en YouTube? Tengo dos videos. Hasta ahorita. Y poquitos suscriptores. Pero poco a poco vamos, pam. A mí se me hace que te la vas contratando como tu representante, porque mira, ¿vieras qué bien la hace más que tú, tú, puedes ser tu representante? De hecho, ya soy. Ah, ya, hoy. Ya, te atrasaste mucho. No, oye, ¿no quieres ser mi representante? Porque últimamente estoy viendo que sí necesito. Solo trabajamos juntas, lo siento. Sí. O sea, sí, las dos con mucho gusto, pero una no. ¿Contrato? Ándale, de contrato. Las dos, las dos, sí, sí. Sí, las dos. ¿Quieres ser mis representantes? Sí. Ah, ok. Este negocio se va a cerrar aquí en este programa. Muy justo. ¿Esto ha hecho, camas deshecho? Sí. Este, eh, ¿de dónde me van a representar? Disculpen, ¿dónde me van a poner mi próximo programa? ¿En YouTube? En YouTube, en YouTube. Ok, ¿puedo ser una youtubera? Sí. Sí, pues sí. ¿Y pagan? Sí. Pues depende de los suscriptores. Cuando tienes en mil, ya te pagan. Ya te pagan. ¿Cuando tengo cuentos? Cien mil. ¿Y cuánto me va a costar hacer esos cien mil? Uy, pues sí, en mil personas. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque de todo un poco, sí, de todo un poco. Pues ahorita, lo más famoso que está ahorita es como 24 horas en un lugar así, 24 horas en la caja, 24 horas en el baño y de ahí no te puedes mover. ¿24 horas en el baño? No, espérame tantito, se me van a dormir las piernitas. Ve, si buscas eso, te van a aparecer más videos que uff. Es que me tienen impresionada. O sea, tantas cosas que ustedes les quieren comunicar a la gente porque van a ser actrices y eso. Entonces, hay que comunicar, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, para ser youtuber hay que saber comunicar. Sí. Y hablar. Y hablar. Y si se les da, ¿verdad? Sí, ya veo que sí se les da. Sí, a mí sí. Sí, ya veo que sí. Como que a mí, pues ahí voy. Ahí la llevas, bueno, puedes aprender porque para eso son besties, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo? Otra vez el saludito, por favor. No, hombre, me encantó el asunto. Comunicar, decirle a la gente, eso es importante para sus próximas carreras. Señores, pueden, aquí las pueden contratar, como no, en sus próximas carreras, dentro de unos 10 años. ¿Sí? ¿Está bien? Mari Pau, así se llama. ¿Maria Pau? Pronto, Mari. Ok. María Pau. En 10 años las pueden contratar más o menos, 10, 12 años. No, pues de una vez ya ahí para tener. De una vez para... Yo también, si me pueden contratar con mucho gusto, yo también, sí. Estas son mis promotoras, niñas. Obvio. Son mis promotoras. Hay otra cosa que a mí me interesa mucho. En este grupo que ustedes tienen, tienen una clase de religión, ¿verdad? Ahí les enseñan todos estos valores aquí en el cole. ¿Qué les enseñan? ¿Qué han aprendido para mantenerse en esa unión espiritual y linda? Díganme. Pues así veo que muchos alumnos. Yo. Es que es fortaleza. Ajá. El de Frailos. Así. Sí. Respons... No. Respeto. Respeto. Ajá. Amistad. 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 Y la cambian por I de puntito. Ah, de I de la... Y es integridad. Y la S es la solidaridad. Solidaridad. O sea, todas tienen un... Las letras de Frailos tienen un... De hecho, en el salón tenemos una parte donde está pegada ahí el letrero. Y pues ahí lo sacamos. Pues ya se la van aprendiendo. Y la otra es en religión. ¿No? En religión. Un torado, me acuerdo yo, que... ¿Qué? Ah, sí, es cierto. Que nos preguntaban cosas sobre eso. Así como los valores de la... De Frailos. Pero te decían... ¿Cuál es el valor de la... De la... Sí, ahí va, váyanse guiando. Si están volteando a ver a Pancho, es porque Pancho trae una camisa del Frailos. Entonces, están guiándose ahí... De un short, de un short. Sí, hay un short. Entonces, ellas están guiando así muy bien con el logotipo. Pero bueno, háganme un favor. Son maravillosas. Obvio. Me gustaría... Obvio. Va, este... Me gustaría ser su bestie. Espero que pueda yo entrar a su grupo de las besties. A ver, bienvenida. Ah, ¿fue como...? ¿Así? Así. ¿Así? Así, así nos vamos a despedir. Y les pido que me vuelvan a acompañar aquí en Pensando en Grande. Con mucho gusto. Ese saludito para despedirnos, ¿vale? Allá en las cámaras. A ver, va. Una, dos, tres. Sí. Ahí está. Nos vamos a ir pensando en grande. Bye. Bye. Pancho, ¿sí aprendiste por fin que era un velero, un bolero y un valero? Ay, hombre. ¿No quedó claro? Espero que sí, porque Ana Pau y Mariana tampoco sabían por cómo nos divertimos. Así que nos vamos a divertir también en el próximo programa de Pensando en Grande. Despídete, Pancho. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Adiós.